Hola que tal, te saluda Antonio y en el vídeo de hoy te quiero comentar un poco que es el blog de Guasanga este ya lo conocéis de algunos vídeos, el Willy y aprovechando que aquí tenía pues yo como oficio pues hago cosillas como esta, una rosa hecha con chapa cosillas como este letrero que es mi apellido y el apellido de mi mujer y bueno no sé ahora que ha venido ahora lo del hierro pero desde aquí te quiero comentar de que el blog de Guasanga no es un blog como todo lo demás o todo lo que te puedas imaginar yo también el año pasado intenté hacerme un blog con muy duras penas, está en la red pero no tiene nada que ver con Guasanga también me hice un blogger para mi afición de los bonsais sufriendo mucho pero aquí en Guasanga sí que reconoció que es una de las mejores herramientas que hay en el mercado para trabajar aparte todo el centro de entrenamiento que te da Guasanga te puedo asegurar que si te empeñas y trabajas con todos los medios que te suministran te formarás un buen internet marketer, no conozco nada en la red que se pueda parecer al sistema Guasanga es 100% rentable, es 100% sus comisiones, está creado con 4 personas que saben muy bien que son los negocios en red y lo difíciles que llegan a ser y han preparado un blog que es perfecto con todo su centro de trabajo, todos sus tutoriales que si adquieres todos los productos que es lo que tienes que hacer te puedo asegurar que conseguirás ganar mucho dinero en un plazo relativamente corto empezarás poco a poco porque hay que conocer cosas pero tendrás el mejor blog del mercado que no te costará nada, tan solo poner tu nombre y los 4 datos y en una hora ya estás en la red escribiendo tus cosas, escribiendo tus artículos, promocionando tus negocios y 100% ganando comisiones clica en este enlace y podrás ser parte de mi equipo donde tenemos unos centros de trabajo muy bien montados y gracias a Guasanga y nuestros centros de trabajo podrás duplicar fácilmente te lo aconsejo, Guasanga es el mejor blog sin duda alguna y si alguien cree que no tengo razón lo podemos discutir tranquilamente de que para una persona como yo que no conoce técnicas en la red en pocos meses me he formado como un buen internet marketer y estoy generando bastante dinero desde aquí te mando un fuerte abrazo y acuérdate clica aquí y cambia tu vida de una vez por todas hasta otra amigo chau